Practicar deporte es bueno para nuestra salud, pero en algunas ocasiones puede llegar a ser muy perjudicial. Hoy te traemos los deportes con el mayor número de muertes. Surfe extremo. Los surfistas profesionales atacan olas monstruosas de más de 8 metros, pero no siempre consiguen superar el tubo. La ola más famosa del mundo, Tijupo, Tahití, es un inmenso muro de agua que se levanta sobre arrecifes de coral, donde cada año mueren varios surfistas golpeados contra el fondo. Rodeo. Más de 50 muertes al año hacen que esta práctica famosa en Estados Unidos y México esté en esta lista. Las malas caídas y sobre todo las pisadas de toros de más de 400 kilos en la cabeza son fatales en este deporte. Fórmula 1. En la Fórmula 1, el gran circo de la velocidad, se superan los 300 kilómetros por hora y a esa velocidad, cualquier pequeño imprevisto puede acabar en una tragedia. Desde 1953 han perdido la vida 53 personas, desde pilotos en accidentes como Ayrton Senna o Jules Bianchi, a comisarios o espectadores por atropellos y piezas que salen despedidas. Salto base. La sensación más parecida a volar también es la más peligrosa de las versiones de paracaidismo. Saltar desde una montaña, abrir las alas para planear entre rocas salientes y abrir el paracaídas en el último momento no siempre sale bien. De hecho, en los últimos años se estima que ha muerto uno de cada 60 participantes. Rally Dakar. El rally más peligroso del mundo ha ido cambiando de trayecto cada cierto tiempo. Desde hace unos años ya no se disputa en África, sino en Sudamérica, pero el número de muertes sigue aumentando. Más de 60 muertos entre los que se encuentran pilotos y espectadores. Buceo extremo. Este deporte guarda un peligro mortal, la desorientación. Uno de los lugares más hermosos para practicarlo es el Blue Hole de Egipto, un pozo de 60 metros de profundidad con salida al mar. El problema es que muchos buzos se pierden antes de encontrarla y siguen hacia el fondo desorientados. En su fondo hay restos de más de 100 cadáveres que nunca encontraron la salida. Fútbol americano. Por muchas protecciones de titanio que lleven en el fútbol americano, que un jugador de 200 kilos te haga un placaje no puede ser muy sano. Pero no solo los golpes son la causa de fallecimiento de este deporte. El consumo de esteroides eleva a más de 500 de las muertes desde 1945. Escalada extrema. El monte Berés se ha convertido en un reclamo turístico y mucha gente intenta alcanzar la cumbre sin la preparación necesaria. El resultado es que de cada seis equipos que intentan ascender, una persona fallece. De hecho, en sus laderas hay más de 200 cadáveres que no han podido ser rescatados. Muay Thai. Este deporte estrella en Tailandia, también llamado boxeo tailandés, permite los rodillazos y codazos en la cabeza. No llevar protección es una de las causas de que las muertes sean numerosas, sobre todo debido a la proliferación de combates ilegales incluso entre niños. Fútbol. Al año mueren más de 100 personas en la práctica del deporte rey. Paradas cardíacas o golpes en la cabeza son las causas más comunes. Pero, por desgracia, fuera de la cancha las muertes entre aficionados son aún más comunes. Peleas, incendios, avalanchas… Muchos estadios aún no tienen las medidas necesarias de seguridad. Y en países como Argentina, la violencia en el fútbol es un drama social. Así que ya sabes, escoge el deporte que quieras, pero siempre con las medidas de seguridad adecuadas. Y si te fatigas, siempre podrás practicarlo con la consola, ¿no?